¡Suscríbete al canal! Tenemos que ver esto, mirá. ¿Qué tenemos acá? ¿Ustedes creen que tenemos un router? Un switch. La magia del iPad. ¡Tarán! Ah, te da instrucciones de cómo conectar el router. Sigue la magia, mirá. Ponemos un billete de 20 euros y... Muy bueno. Mirá, deconstruye... ¡No! Esto parece un boludo, yo estoy entusiasmadísimo. ¡Suscríbete al canal!